El documental Converso cuenta el proceso de conversión de una familia al catolicismo. Y para hablar sobre el tema tenemos con nosotros, vía Skype, a David y María Arrativel. Ambos hermanos forman parte de este documental. Bienvenidos a EWTN Noticias. David, tú eres agnóstico. ¿Qué te motivó a realizar el documental Converso? Bueno, la primera motivación de la película era poder conversar, porque Converso tiene la doble acepción de Converso, de Converso al catolicismo, pero también de Converso, de primera persona, de luego conversar. Para mí es importante poder hablar sin prejuicios y desde el entendimiento y desde el amor con mi familia, que es aquel cliente de mi proceso de conversión, que yo no entendía y que había generado un nudo entre nosotros que estaba en el que teníamos que resolver de alguna manera. Y lo hicimos de esta manera. O sea, yo les propuse hacerlo con una cámara delante y se les dio muy raro al principio, pero al final aceptaron. Cuéntanos qué galardones ha obtenido el documental. ¿Ha sido nominado a algún concurso o festival? Sí, el documental ha estado en varios festivales, estuvo en el Internacional Punto de Vista, que es el documental de autores, también uno de los más importantes del mundo. Ha ganado el premio Mejor Dirección en el Festival de Málaga y luego ahora entra dentro de poco al Festival de San Sebastián, también, en septiembre. Hay otros festivales también que están seleccionados, pero bueno, aquí me está dando un recorrido bonito y interesante de los festivales. ¿Podría añadir algún comentario breve más sobre esta obra suya? Como todo material artístico, cada uno hace una lectura, cada espectador lo hace suyo y hace una lectura de contenido. Para mí es una película sobre conversaciones pendientes, sobre no dejar esos espacios como tabú dentro de las familias y los grupos de personas que quieres y no dejar de hablar de las cosas. Conversar de todo, insisto, desde el prejuicio. A mí yo tenía mucho prejuicio con el hecho religioso y me lo he quitado haciendo la película. O sea, el poder hablar de religión abiertamente y con cariño y más con las personas que quieres. Y luego, para las personas creyentes, la película son cuatro testimonios de fe muy poderosos porque son de perfiles muy diferentes. Mis dos hermanas, mi cuñado y mi madre. Y bueno, del público, algo que yo no esperaba, que no era mi intención para quitar la película, es que el público católico está maravillado con la película. Y usted, María, ¿qué siente al ser la protagonista? ¿Nos puede contar sobre su testimonio de conversión? Son dos preguntas muy gordas en una. Bueno, primero lo de ser protagonista, cuando uno está en el proceso de lavación de la película, creo que es muy difícil ser consciente de lo que va a pasar después. Pues, el gran momento, igual fue cuando se estrenó la película en ese festival Punto de Vista que ha comentado David, en el que, por cierto, ganó el premio del público. Ah, sí. Y que, por primera vez, nos vimos, era una sala muy grande, además, donde se estrenaba de cuatrocientas y pico útacas, y por primera vez te ves contando tu intimidad más grande, que es tu conversión, destapando, además, pues que en tu familia ha habido un nudo, teníamos un problema de comunicación, y todo eso delante de una sala con cuatrocientas personas, que en la que otras palabras muchas eran conocidas. Entonces, bueno, es un proceso muy potente, porque, a ver, yo no soy así, yo soy una señora, hermana de este chico, que me ha pasado esto, pues Dios irrumpió en mi vida de un modo muy repentino, y, bueno, pues eso me ha transformado mi vida, y además eso ha sucedido también a mi madre, a mi hermana, y previamente, antes de mí, a mi marido, ¿no? Entonces, bueno, pues es algo, o sea, de una gran desnudez, pero a la vez, algo que queríamos hacer, primero por él, porque cualquier cosa que nos proponen, pues de cabeza, porque le queremos mucho, pero también porque creíamos que podía hacer bien, a personas que lo vean y que les haga, pues, porcionarse cosas, o, no sé, que le pueda pasar a más gente, lo que nosotros, no sé, lo vivimos como un regalo, ¿no? Finalmente, aquellas personas que estén interesadas, ¿cómo pueden hacer para ver el documental? Ahora, de momento, o sea, la película, en septiembre se estrena en cines, en España, y las leñeciones que en breve puede tener distribución internacional, pero ahora mismo todavía no se puede, hay una web que es conversolapelícula.com, que ahí se irán anunciando las próximas proyecciones, o cuando estará disponible, que ahora es online, ahora mismo, es que la película, los festivales no te dejan que esté en festivales y proyectándose, entonces, como todavía no ha terminado el récord vídeo de festivales, no tenemos la posibilidad de emitirla, pasarán unos meses, y en la web se sabrá, pondremos claramente donde se puede ya ver. Muchísimas gracias a ambos por lo que nos han compartido. Muchas gracias a vosotros. Gracias. Gracias. Gracias.